En la primera fase de verificación del cumplimiento al pago del aguinaldo, el 72% de las empresas visitadas por Ministerio de Trabajo cumplió con el pago de la bonificación. Sin embargo, 496 instituciones tienen un plazo de 5 días hábiles para realizarlo. Tenemos empresas comerciales, tenemos que ahí es donde más incidencia vimos ahora, pero también tenemos en los sectores agrícola, en los sectores de la manufactura y mojila. Tenemos en industrias variadas un alto porcentaje, un porcentaje fuerte en comercio y sin clasificar, digamos, porque son de variedad distinta, tenemos el tercer lugar de incumplimiento. Y aquellos que no cumplen, pues tienen sanciones entre 3 salarios mínimos mensuales del sector agrícola hasta 12 salarios mínimos mensuales del sector agrícola como sanción por incumplimiento. Porque, por supuesto, de esto nosotros enviamos una denuncia de comisión de la falta laboral o cualifica que se dispone una sanción a través de un incidente en los tribunales, pero eso no lo exime de tener que cumplir con el pago de la obligación.